El gobierno suspendió la producción de petróleo en tres campos de la Amazonía por los incidentes registrados en Sucumbíos y en Orellana, en los que manifestantes se tomaron las instalaciones petroleras. William Young tiene el reporte. Según el ministro, estos incidentes obligaron la suspensión del bombeo de crudo y cerrar los pozos en los campos Sacha, Auca y Libertador operados por Petroamazonas en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Aseguró que no existen condiciones para seguir produciendo de manera regular. En este momento hay una reducción de producción por encima de los 52 mil barriles desde ayer hasta ahora a las 6 de la mañana. Por otro lado, también el oleoducto dejó de bombear una cantidad importante de petróleo hacia los terminales para la exportación. Esos son los daños causados por este tipo de protestas irracionales. Todas estas pérdidas, según el ministro de Energía, Carlos Pérez García, fueron provocadas por manifestantes que este lunes se tomaron las instalaciones de estos tres campos de forma violenta, amenazando al personal militar que los custodiaba. Por eso se pidió mayor resguardo para retomar el control y la operación petrolera que aún no se ha podido restablecer por las condiciones de inseguridad en la zona. Se han logrado ya desalojar las personas de las instalaciones para que no causen daños, pero al momento se encuentran cerrados los pozos porque no tenemos la capacidad de almacenamiento ni bombeo. Y confirmó que 40 personas fueron detenidas, todas vinculadas a estos desmanes. Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía informó que se estiman pérdidas de 165 mil barriles de petróleo por día debido a estas protestas en la Amazonía.